Música Hola y bienvenidos a Oxígeno No Incluido Y aquí tenemos al ingeniero Knessar descansando en su perfecta habitación Pero mira nada más Y hoy tenemos algo especial para Knessar y en especial para toda la base Verán les voy a explicar rápido antes de que despierten todos Ups demasiado tarde Verán yo no soy fanático de los mods, de los trucos y cosas por el estilo Porque en lo particular siento que es hacer trampa Es como una forma de saltarte ciertas reglas Sin embargo encontré dos mods bastante interesantes Que lo único que añaden es una cuestión estética al juego De hecho hasta podría decir que le aumenta más la dificultad Porque les voy a mostrar rápido a ver si encuentro Déjame ver dónde podría estar, tal vez en muebles Aquí está Estos son objetos como los cuadros y otros elementos Que generan la misma cantidad de decoración Pero dan más variedad a los elementos que podemos poner aquí en toda la base Nos estamos refiriendo que en vez de poner esculturas Podemos poner aparatos de diferentes pues habitaciones Si lo podemos decir, trabajos Por ejemplo tenemos un pizarrón blanco, escritorios Pantallas, un esqueleto que ni siquiera puedo crear porque utiliza fósil Más estatuas, relojes, sillas diferentes que no se pueden utilizar O sea, y lo principal, wallpapers O sea como fondo de escenario ¿Por qué digo que esto no es hacer trampa? Porque de hecho estos no generan ningún tipo de decoración Pueden aumentar porcentaje pero consumen bastante material Y solo sirve como papel, no sirve como fondo Eso quiere decir que si nos fuéramos al espacio E intentáramos poner una pared para que no se escape el oxígeno No serviría, solo sería decorativo Realmente me gustó mucho para pues darle más variedad a esta base De todas maneras yo les, bueno, no sé si para conseguir como el link Pero sí les pondría abajo en la descripción El nombre de estos mods para que lo puedan agregar en sus bases La verdad es que están muy interesantes O sea, este por ejemplo, el escritorio está muy bien No sirve de nada, insisto Pero pues va a estar excelente para darle un aspecto visual más interesante Ahora tenemos un duplicante nuevo Poca ancha, come bastante Pero comida ya vemos que no tenemos ningún tipo de problema ahorita Etanol, etanol tenemos bastante Trasnochador, agarra un bono durante la noche Y construcción más 7, wow Este cuate es un monstruo Yo creo que hoy Vomita cuando se estresa Yo creo que en esta ocasión vamos a Agregar un nuevo duplicante a la base Porque aparte tenemos Tengo un pequeño comentario de un suscriptor Que hizo una petición Y la petición es que este duplicante se llamara dragón Si no me equivoco es dragón Este, cualquier cosa pues puedo modificar su nombre Si es que lo escribí mal Ahora sí que estoy trabajando nada más con lo que me da la memoria Y bienvenido dragón A la base Pues obviamente sabemos de qué va a trabajar No tengo ninguna duda de eso Bienvenido dragón Ah, siempre se me olvida que primero tengo que poner el trabajo Construcción Directo Me parece excelente Y ese sombrero es fantástico Vamos a ver Cómo recibe la luz Muy bien Y de paso Su pequeño sombrero Dióxido de carbono ¿Por qué? ¿Por qué tenemos dióxido de carbono? ¿Será por esto? Tenemos agua aquí No entiendo Aquí 62 gramos 600 gramos No está bajando lo suficientemente rápido el dióxido de carbono 700 gramos ¿O será que no estamos produciendo suficiente oxígeno? Ahora pareciera que es al revés Pareciera que ahora tenemos exceso de hidrógeno y falta de oxígeno ¿Por qué? Esto está muy curioso Tubería bloqueada Oh, claro Ya vi por qué Vamos a deshabilitar esto Vamos a evitar que genere energía Y vamos a ver a qué otra cosa estaba conectado Bueno, te hay todo un cablerío aquí Yo creo que podemos eliminar un par de estos No, no los estoy haciendo mal Aquí Y conectar estos cables Excelente Eso debería ser más que suficiente Ahora bien Les comentaba que tenemos nuevos muros Y quisiera ponerlos a prueba Wallpaper ¿Dónde estás? Tengo entendido que cada uno de estos Es un color diferente Entonces No sé qué color sea cada uno Tenemos diamante Cobre De hecho Gaza bastante Estamos Bueno, cinco Decoración más diez por ciento Yo creo que podemos utilizar Cobre Bueno, no, no, no ¿Qué otro material tenemos? Arenisca Parece ser que tenemos bastante Vamos a probar la arenisca Veremos qué color tiene Vamos a mandar Máxima prioridad Ah, cierto Algo que también quería hacer Era cambiar las prioridades Quería bajar Bajar todas las prioridades Que hay en la base A uno Y solamente empezar a manejar Del uno al cinco Y en casos extremos Manejar el nueve Bueno De hecho Aquí ya conseguí Un pequeño Diagrama Este se llama El mod Wallpaper Y aquí podemos encontrar Algunos de los colores Y dependiendo El color Su material Entonces Copper ore Therium Iron Iron ore Aluminio Todos estos son como El más similar Al que me gustaría Para el comedor Entonces Vamos a intentar eso Me gusta Me gusta Como se ve esto Sobrio Y elegante Para la habitación Yo creo que Vamos a terminar Quitando la plantita Porque no nos está sirviendo Para nada Desmantelar Yo creo que Lo que vamos a hacer Es meter un foco Hay que tener mucho cuidado Porque Ahorita La luz Afecta el sueño De los duplicantes Si sabes que De hecho La Ya no me agrada La idea Hasta quitar mejor La planta Creo que termina Haciendo mejor Un foco No me agrada Tanto O podríamos Poner un foco aquí Y que nada más Se te ha apagado Lo que sí Es que Descubrí que Poner focos En ciertas áreas De la base Ayuda a tener un boost Hay un mod No sé Supongo que esto Lo probaré Pero tal vez Para cuando haya Otra oportunidad De partida Porque el mod Consiste En que la oscuridad Haga Hace que el nivel Se ve oscuro Me explico No puedes ver nada A menos de que haya luz Y solo puedes ver Lo que hay A través de los lásers De los aplicantes O sea Cuando trabajan Se ilumina un poco Eso te obliga A que tengas que poner luz Por toda tu base Y Me encanta la idea Yo creo que aquí Podemos romper Todo esto Y poner Así Ups Que hay un poco de tierra ¿Cómo va Nuestra pequeña máquina? Va bien Va bien Va bien Generando vapor Está excelente Todo eso está muy bien Es una forma De generar energía Si nosotros Le ponemos Cinco A esto Y a esto Supongo que van a venir A trabajarlo Bueno como sea Estábamos diciendo Que vamos a poner La queneza Todavía una situación Más cómoda El cristal Y el plástico Se ven bien Plástico No tengo tanto Pero creo que Se lo merece Este comedor Es provisional Ay De hecho Necesitamos hacer Una silla más Pues tenemos Un nuevo duplicante Wow De hecho Parece ser que Ya se acomodó ¿Dónde está? Dragón 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 Aquí está Ya tiene un catre Excelente Ah También tengo que ponerle Su horario de trabajo Ya tengo todo esto lleno El turno nocturno Es para nuestro buen duplicante Dragón Tendrás tu boost Ahora En esta ¿Qué podemos poner? Esto ¿no? Es lo único que nos deja Realmente Realmente Es el único que puede manejar Diferentes niveles De De temperatura Ok No podían llegar A construir esto Porque Sencillamente No alcanzaban Así que vamos a ponerle Esas escaleras Porque Estos tubos Van a venir Directamente Aquí Aquí Donde como ya no habrán notado Se nos están muriendo Las plantas Por cierto Pip está haciendo Muy buen trabajo Una Dos Tres Cuatro Plantitas Pequeño Pip Felicidades En tus En tus catorce días De vida De cien Has hecho Bastante trabajo Te felicito Hablando de Pip y sus trabajos Aquí Estos pequeños Pip No han hecho Su pequeña labor De plantar Estamos seguros Que aquí Están poniendo Sus semillas Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco ¿Y dónde están quedando Las semillas de árbol? Según eso Tenemos diez Oh Ahí están Perfecto Ahora sí Espero que alguien Venga a guardarlos Y vamos a copiar Settings Perfecto Por favor chicos Lleven esas semillas Sí Ya estamos Teniendo mucho Más verde Mira como el verde Se escapa De dentro De las bases Aquí por ejemplo Esta parte Es muy aburrida Tenemos mucho verde Aquí Nuestro hospital No manches Está para morirse ¿Cuánto es el máximo De Espacios Que se necesita? Hospital Cumple con todo 34 Máximo 96 Eso quiere decir Que lo podemos hacer Un poquito más grande Yo creo que lo podemos Extender un poquito Para acá Vamos a intentar Vamos a intentar Hacer eso Poniendo cosas Aquí para guardar Todo esto Se verá horrible Tendrá que pasar Por todo esto Para agarrar su traje Pero por lo menos Quitaremos esto De la base Sí, yo creo que es lo ideal Estás manejando Mil en potencia O sea Más de lo que te piden Pero no estamos No estamos Alcanzando En todo eso Mira De 120 Apenas Apenas Yo creo que vamos a cortar Aquí Que va a arriesgar Pero no comete Ningún error Me suena que sí Pero bueno Agricultura Sí, why not Ropa también Compostable Nada Huevos tampoco Industrial No, licor No Manufactura Medio de filtración Tal vez Metal en bruto Metal refinado Metales consumibles En bruto Semillas Nada Surtido Creo que sí Vamos a copiar Y ponerle Lo mismo a todos estos ¿Qué sucede chicos? ¿O qué se están asfixando? Si tienen trajes Creo que se le están pasando un poco de rayos De la rayos Ustedes Ahí ya les falta uno Ya está Cierto Todos estos a nivel 3 Porque si no Eso se va a hacer una locura Bien Vamos a ver un suceso Siempre bien deseado Ya está Ya lo llamaste Y es hora de trabajar Oh, The Hope Mira Su pequeña barra De Quiero oxígeno Y lo dejas Es a medias De hecho Aparentemente Se genera un bug Te lo hago otra vez Ok, esta vez es otro Pero Pero no le está trabajando Sorry Kenesar Pero yo creo que vamos a tener que abrir una pequeña apertura Por aquí No creo que le de tiempo Oh, sí Sí le de tiempo Pero no lo intentes otra vez Bueno No tenemos fibra Pero tenemos que eliminar ese pequeño bug Lo malo es que si yo intento hacer un hueco aquí La nieve va a caer Y aquí ya no tenemos lugar para poner más nieve En el momento que libere toda esta nieve Este lugar se va a desbordar Y poco más de plástico Bien hecho The Hope Bien hecho Espero que te alcance el aire Por favor que te alcance el aire No, ya no le alcanzó Y lo liberó Vamos a estar teniendo ese problema constantemente Yo creo que tal vez aquí Vamos a hacer eso Vamos a intentar poner este Para que sea fácil Que baje Y sale el petróleo En cualquier momento Ahí está En 200 grados centígrados Vamos a acelerar un poco las cosas Sí, ya está Aquí ya lo liberaron Quiero ver cómo va calentando esto Por cierto Aquí conseguimos algo de más No, nada Bien Sí, aquí se puede ver cómo se calienta Y esto va a calentar obviamente la tierra Aquí abajo No es la gran cosa Honestamente Creo que está entrando más Aire frío por aquí Constante Que el calor que vamos a tener de aquí Pero fue suficiente para levantar esta Vamos a ver cuánto le faltaría a este Muy poco Está antes de 3 grados Sí, yo creo que va a empezar a funcionar ahí Muy bien Va a ser otro intento Que no va a lograr Bueno, la ventaja es que aquí ya está bajando el dióxido de carbono Puedes ver Se ha empezado a desbordar por aquí Y por aquí estamos teniendo demasiado Esta mega piedra de aquí nos está estorbando Yo creo que vamos a tener que deshacernos de ella Para empezar creo que sería buena idea excavar por aquí Vamos a hacer esto así Vamos a poner piso aquí No, ni siquiera piso Vamos a poner de este De la malla Yo sé, va a ocupar un montón de nuestros minerales De nuestros metales Pero es momentario Ups Ya lo verán Para que ayude a bajar un poco Está bien, el chiste es esto Que haya mayor fluido Que baje Bueno, no es fluido, perdón Que haya mayor flujo Eso quise decir Entonces miren Vean Eso es una gran diferencia Estamos hablando de que ahora las máquinas Así van a estar funcionando mejor Y solamente con abrir un canal aquí arriba Veanlo esto como un pequeño tip Tal vez a ustedes les pase lo mismo con sus bases Y la clave es simplemente generar un piso más arriba Yo creo que lo vamos a dejar así Va a ser momentario porque toda esta parte se va a convertir en una área tal vez de trabajo Pero por mientras está excelente Aquí abajo empieza a haber algún cambio No realmente Lo que me preocupa es otra vez la temperatura Porque esa parte se huele fría de nuevo De hecho pobre que en esa armazca aire acondicionado 3 grados centígrados Su suite ya no va a ser tan suite Si me preocupa un poco Pero lo que más me preocupa es esto Poder bajarse el dióxido de carbono Sigue en 700 Esta parte creo que no lo dije Pero deshabilité que puedan cosechar estas plantas Miren ¿Por qué? Porque esos son específicamente para alimento Entonces si van a estar agregando tierra, cultivando, tierra, cultivando Digo, no quiere decir que estos no se los vayan a comer Pero siento que estoy gastando mucho material Porque ellos comen mucho más lento Son más lentos a la hora de comer Entonces no hay necesidad de estar malgastando los recursos Y otra cosa que puse Para que el fluido de oxígeno sea constante Es esto De esta manera Podemos poner un poco de aire a presión aquí Como ven, lo hace falta Digo, aquí son 700 gramos Yo creo que voy a poner Aquí Y otro aquí Y otro aquí Y otro aquí Así mejor Vamos a ver que llega Esto No, Rust No, creo que Rust nos vale la pena Esto Total, semillas nos hacen falta Aquí ya tenemos una mejor enfermería Como les dijimos Hay cosas Ay, como me encantaría poner fósil Bueno, vamos a poner una pantalla Nah, eso se ve demasiado Yo creo que eso está muy bien Claro, el de un doctor Excelente Pero es un foco Vamos a ver Vamos a ver Un foco Esa lámpara está muy fea ¿Ahora una lámpara mejor? Aparentemente no Pero podemos poner esto Justo aquí Y otra Debería estar aquí Vamos a desmantelar Esta mesa Vamos a ponerla Justo aquí al lado Y vamos a poner Otra luz Aquí Perfecto De esta manera tenemos El lugar iluminado Bien Bien Wow, 400 Es too much Pero Why no Si este cable es 1300 Pero no ocupa todo Yo creo que sí Y vamos a desconectar Estos de aquí Porque aparte La zona de investigación La voy a cambiar Decoración Mil veces mejor Ponos de habitación Excelente Hospital Recursos Ser un vial Por uno Ok Necesito un tipo de recursos No me lo sabía Y necesitamos a alguien De mayor nivel Para poder operarlo Y tiene luz Lo cual es excelente El problema es el material Aquí va a estar caliente Así que no puedo ponerle Yo creo que hasta aquí Debería ser con puro oro Oro, oro, oro Ya luego con el lid Podemos manejar esta parte ¿Qué temperatura es? 51 grados Oh Es too much Tendrá que ser igual Con oro un poco A ver A ver Veamos la temperatura Uff No Esta parte está muy caliente Todavía como para estar manejando Pero bueno Ya no tiene que ser oro Aluminio No sé si aluminio sea una buena idea Ya dijimos que lid No Aléjate de mi lid Eres mucha tentación Eres mucha tentación Tal vez está por aquí Y ahora sí Lid Ups 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 Tiene que ser todo Porque si no es todo Se me sale Esto se sale de control Digo para eso es el lid Es un tipo de material refinado Que podemos utilizar Y ahora este cable Lo tengo que llevar para acá Excelente Ah bueno Pero Necesito asegurarme Que todo lo demás Este puesto Porque si no Se va a empezar a quebrar Temperatura Uff Se está enfriendo demasiado Esta zona Vamos por la puerta La puerta está haciendo Que entre calor ¿Sabes qué? Vamos a tener que romper Esta puerta Sí De estas maneras Aquí voy a poner esto Y pues espero Que podamos recuperar Otra vez la temperatura Que teníamos Digo la base está bien O sea si la ves Es un amarillito Muy simpático Aquí es donde Me está preocupando Un poco Pero pues tampoco Es la gran cosa Nuestro petróleo Estoy pidiendo Que sea 20 Pero ¿Sabes qué? Vamos a cambiar la 10 No me importa Que esta máquina Trabaje Todo lo que tenga Que trabajar Al fin y al cabo El vapor Lo vamos a convertir ¿Por qué rayos No construyen esto? Voy a cancelarlo Voy a mandar A construir otro Esperemos esta vez Si le puedan dar La prioridad Que merece Hay un montón De cosas Que he estado Poniendo Puesto a trabajar Así que Yo creo Que sería buena idea No Todo está aquí En 3 Qué chistoso Creí que habría Más cosas 3 aquí 3 aquí 5 No Ahí está muy bien En 5 Pip Aquí hay semillas Y aquí hay tierra ¿Qué estás esperando Pip? Ve todo el buen trabajo Que me hiciste aquí ¿Qué es lo que va a suceder aquí Pip? Te vas dejando muy mal Pip Esto está excelente Supongo que todos Han de estar abajo Si mira aquí Nada más nos queda un traje Vamos a aumentar La prioridad de esto A 7 Supongo Digo no me sale nada De hecho Creo que sí está conectado Si eso está funcionando Capricho mío Nada más Sorry Esto sí Ya lo podemos desmantelar Bomba de líquido Sí Vamos a desmantelarlo De una vez Eso Aquí tenemos agua De por vida Oxígeno Ya está bajando un poco Pero no es suficiente Todo este dióxido De carbono Lo que me molesta Es cuando se produce El airlock Que normalmente Es por esto Pueden ver ese material Así como verde Eso es cloro Y el cloro Lo que está haciendo Es tapar nuestras tuberías O sea No tuberías de agua Sino los pases de oxígeno Donde quiero que pase el aire Allá se está estancando Por el cloro Pues es un tercer elemento Que está estorbando ahí Como veamos Ok Esta máquina Está empezando a trabajar Otra vez Por lo que veo Vamos a ver Sacas más fibra Por favor Bien Bien La temperatura De la casa De Kenesa Uff Su cuarto Está demasiado caliente Digo Demasiado frío Y aquí Y aquí estamos En una estación Muy fea Estamos en una temperatura Muy baja Esto nos está dando La torre ¿Qué vamos a hacer Con todo ese petróleo? No sé si deberíamos Poner ese petróleo En alguna zona ¿No? Puente de energía Está pendiente No tiene ningún cable ¿Verdad? Porque ya ves que Eso puede ser un factor Terminado Lo que necesitamos Es que llegue A mayor temperatura 100 grados Etígrados No es suficiente Este loop Está funcionando Más rápido Pero de todas maneras Aquí adentro Estamos en Uff 50 grados Etígrados Si está intenso Vamos a seguir limpiando Y vamos a esperar Que esto Baje 3 mil 2 mil 500 ¿Por qué? Si estas dos Están funcionando Al máximo ¿No? Claro que sí Están funcionando Al máximo Rayos No está siendo suficiente Eso ya me preocupa Un poco También siento yo Que podríamos poner Más petróleo En este loop No es suficiente Y el petróleo Por ejemplo Está aquí En 3 grados Y para cuando llega Está aquí En 5 grados Solo pierde 2 grados De temperatura Aquí Tal vez Necesaríamos Poner radiante O como les dije La otra vez Poner un camino Extra Me explico Uno que pase Por aquí Así Así De esta forma Ups Casi la riego Ok Captamos Dijeramos que construyan Esto primero Porque aquí La parte más caliente Bueno Eso es un proyecto Por otro lado Está este otro proyecto El espacio Miren Normalmente Haría esto Pongo una escalera Por aquí Y ya salimos al espacio Y así me libero Todo este gas Que está En sobrepresión 3000 Por casilla Pero No es lo ideal ¿Por qué? Me explico Si tú haces el hueco Por aquí En primer lugar Toda esta regolita Va a bajar Todo Porque es como la arena Y ese peso Va a aplastar nuestra base Lo que tendríamos que hacer Es un camino Por un lado Vamos a ver Por aquí Bien Microbios Todo bien Vamos a tener que hacer Un camino Por un lado E intentar salir Por aquí Bien Eso ha sido todo Por el día de hoy Vamos a despedirnos Con esta pequeña escena En el espacio Recuerden suscribirse Para seguir viendo la historia Hasta pronto ¡Suscríbete!